Aunque tú digas que no Sé que no sigues queriendo Aunque tú digas que no Sé que tu corazón por él se está muriendo Aunque lo nieguen tus labios Tus ojos lo gritan con cada mirada Y no puedes ocultarlo Estás enamorada Estás enamorada Si lo amas No tienes por qué negarlo Si lo amas No tienes por qué ocultarlo Y si lo extrañas Anda, corre a buscarlo Mientras yo mentiré Te diré que estoy bien Para que seas feliz Mientras yo mentiré Te diré que estoy bien Aunque me muera por ti Echa el anexo De la norte, mi hija Todo tocándote lo más nuevo de la música Aunque lo nieguen tus labios Tus ojos lo gritan Tus ojos lo gritan con cada mirada Y no puedes ocultarlo Estás enamorado Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Anda, corre a buscarlo Anda, corre a buscarlo Mientras yo mentiré Te diré que estoy bien Para que seas feliz Mientras yo mentiré Te diré que estoy bien Aunque me muera por ti Te diré que estoy bien